Música Últimas tendencias de la temporada otoño-invierno 2018 Cursos y talleres sobre belleza y estilismo Tips de maquillaje, arte y mucha, mucha música Abril comenzó teniendo a la moda como principal protagonista En esta Trendy Week del Alto Nova Shopping Así que quedate con nosotros Quedate por la pantalla de Canal 10 Para vivir, para ser parte de este evento VIP Música Música Catarina Espineta, quien es además una artista multifacética Llegó hasta Salta para cerrar, para musicalizar Esta Semana de la Moda en el Alto Nova Shopping Cata, ¿cómo estás? ¿Primera vez en Salta? Hola, ¿cómo andás? No, es la segunda vez que vengo ¿La segunda vez que vengo? Sí, sí, también vine por un evento de moda Es evidente que en vos está el gen de tu padre El gran Luis Alberto Espineta Pero particularmente, ¿cómo surge tu relación con la música? Bueno, mi relación con la música surge de toda la vida Ya dentro de la panza, ¿no? De hecho, hicieron como el experimento, entre comillas Con mi mamá de ponerme música de Herbie Hancock De Stevie Wonder Como bien puntual a ver qué pasaba Y eso me lo contó después Cuando yo ya era grande, mi papá por ejemplo Y me fue re emocionante Porque él me decía Qué loco, ¿cómo pudiste vos asimilar la música desde ahí? Pero bueno, nada, ya Eso es como una parte romántica Ahora, moviéndome dentro de la música Hace más de tres años que soy DJ Y llega a mi vida de manera medio casual Porque yo hacía radio y musicalizaba mi programa Que era la única idea de hacer radio, ¿no? No hablar de nada más que de música De ciertos géneros Del R&B, del Soul, del Hip Hop, del Funk Ir a las raíces Mostrar artistas Abrir un poco el panorama Y bueno, de ahí después me llamaron para pasar música acá Para allá Y la verdad que tardé en animarme Porque me parecía que no era Que no, viste que no sabía manejar las cosas Así que fui aprendiendo De a poco De a poco Y me fui animando Y sobre todo eso que tengo Creo que es un rasgo mío Que es el desafío Cata, bueno La gran controversia, ¿no? ¿Vos tocas o pasas música como DJ? Yo paso música No, yo, o sea Con todo respeto Y que está buenísimo Que todos digan lo que Yo lo que me siento Al decirlo Si yo digo toco Siento raro Porque yo soy hija de Pineta Y escuché toda la vida Voy a tocar allá Voy a tocar allá Si yo digo toco Siento que me falta el instrumento El mejor asesor de imagen y de moda De la República Argentina El señor Fabián Medina Flores ¿Cómo estás Fabián? Es verdad No, no sé si es verdad ¿Te has ganado este título? El primero seguro Después apareció en todo lo demás Que no sabía ni a qué dedicarse ¿Estuviste otras veces acá? ¿En Salta o en el norte? Hoy es mi segundo día Ayer dimos la primera charla de tendencias Mi anfitrión de lujo Que fue el Noa Dot Así que estoy contento El Alto Noa Y solo mañana tengo nada más que 4 horas Para tratar de conocer Todo asalta en 4 horas Un recorrido fugaz No sé No sé cómo voy a ser Pero no Porque a cada hora Todo el mundo me dice algo más lindo Para ver Y se necesita mucho tiempo Y por lo que vos Miraste en general ¿Cómo nos viste vestidas a las salteñas? ¿Hay algo que te llamó la atención? Por suerte No vi un gran mal error Que tiene que ver con las plataformas Y todo eso Porque la paso espantosa Cuando veo eso Pero Aviante Llevo al terreno de la farándula Un poquito ¿Vos tenés Una lista negra de moda? Algunos looks De famosos Que sean inolvidables Para vos Pero no porque hayan sido estupendos O muy bien elegidos Sino porque hayan sido muy horribles Tanto que no podés superarlos Sí Y son 12 Y no voy a decir el nombre Pero No No A mí no me preocupa A ver Yo tengo una mirada muy severa Que en realidad es con humor Sobre Cualquier persona que está delante de cámara Tiene la obligación de verse bien Y tiene la obligación Porque corre Con más herramientas Mientras nosotros estamos haciendo esta nota Ahí detrás de cámara Hay alguien que nos está mirando Y dice A mí me gusta la ropa más que ella Más que a él Y sin embargo No me la puedo comprar No me la prestan No me la regalan No me alcanza Y sin embargo A veces está bien vestido Entonces Si esa persona Si esa actriz cómica Ese conductor Ese señora Tiene La posibilidad de comprársela Que no le pasaría nada De que se la regalan De que se la prestan Entonces No podés vestirte mal Porque tenés todo a favor Solo es Desimula tu mal gusto O hace que alguien te ayude Y mejora la situación